Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Inversión, Educación Financiera para Gente Corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy formador, conferenciante, empresario, fundador de la Escuela de Inversión y de otras empresas, un apasionado de las inversiones, de los inmuebles, del Bitcoin, de las criptomonedas, de todo aquello que suponga mejorar la vida de cualquier persona, pues a través de esto, de hacer mover el dinero de forma inteligente. ¿Vale? Entonces, bueno, estoy aquí para hablarte hoy en este cortito vídeo de el inversor y los dos caminos, CA o CP. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de ello. El CA, que es el camino activo, cuál es el CP, el camino pasivo. Ahora entraremos en ello. Antes de nada, una frase muy interesante que dice, lo importante no es si tienes razón o te equivocas, sino cuánto dinero logras hacer cuando aciertas y cuánto pierdes cuando, y cuánto pierdes, perdón, cuando te equivocas. Lo repito, lo importante no es si tienes razón o te equivocas, sino cuánto dinero logras hacer cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas. Y esta es una máxima muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que operáis, operamos en bolsa o en criptomonedas o en bitcoins o en inmuebles también o en negocios, ¿no? Al final, todo en la vida se mide también en inversiones que puedas ir haciendo en pequeño, en mediano o en grande. Y qué frase más bonita, ¿no? Porque aquí está hablando un poquito de la gestión monetaria, una de esas, de esos campos que te interesa mucho mejorar y aprender, porque lo normal es que la gente no sabe cuánto a invertir y muchas veces termina perdiéndolo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esa gestión monetaria, porque no sabes cuánto tienes que arriesgar en cada momento en cada operación. Y muchas veces, pues, apostamos como si fuese un casino todo al rojo, ¿no? Pero si tú eres una persona que pierdes poco y que cuando ganas, aunque ganes poco, ganas mucho más, ¿qué va a ocurrir con tus inversiones? Que le vas a sacar un fruto brutal, un fruto muy grande, ¿no? Y, bueno, empezamos con esa frase muy interesante que tiene mucha amiga y mucho contenido. Si quieres saber un poquito más sobre mí, recuerda la página web www.juanaro.com Aroconh, encantado de poder ayudarte y aportar más valor. Y vamos con el título del vídeo, El inversor y los dos caminos, decíamos CA o CP, ¿no? Bueno, muchas veces, dentro de lo que es el mundo del apalancamiento, del mundo, tanto si quieres invertir en inmuebles, que es quizás mi especialidad, como no, llevo muchos años, más de 22 años invirtiendo en inmuebles y ayudando a que gente corriente sepa aprender a cómo hacerlo desde cero. Más allá de eso, también el mundo de las criptomonedas y el Bitcoin me ha apasionado, el mundo de los negocios. Pero repito, existen dos vías, como bien decía el título, dos caminos a la hora de invertir. Uno es el camino activo y es donde tú quizás tienes que pasar por donde yo he pasado para poder analizar bien una inversión o bien un inmueble o bien el mundo de las criptomonedas. O puedes, ese sería el camino activo, ¿verdad? Cuando te pones a aprender absolutamente todo desde la A hasta la Z, un camino que puedes elegir el hacerlo si tienes tiempo. Pero sabes que te va a llevar un montón de años poder posicionarte. Bueno, pues no se trata de la cultura del pelotazo, no se trata de jugar al casino y de acertar, ¿vale? Ahí es cuando vienen las grandes tragedias, ¿no? Las grandes pérdidas. Si no, se trata de ser un profesional. Ese es el camino activo. Yo lo defiendo, yo defiendo cualquier activo que a ti te duele, cualquier camino, perdón, que tú elijas. Pero tienes que saber que ese camino es largo, ¿vale? Muy largo. Te puede ir bien, ¿por qué no? Pero tienes que dedicarle muchas horas. Pero poca gente se pone en el otro camino, el CP, ¿no? Que es el camino pasivo. Y que yo incluso también practico, por ejemplo, el mundo de las ICOs, ¿vale? De la oferta inicial de monedas, algo que está en pleno auge, ¿no? Dentro del mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, pues ¿a qué ocurre ahí? Tú puedes convertirte en un experto en ICOs o puedes apalancarte en gente que sabe cómo invertir en ICOs. Tú decides. Es verdad que la rentabilidad en ICOs es muy grande, pero tienes que saber en qué ICOs participar. Hay muchas otras que son una estafa o que no funcionan bien. ¿Qué ocurre? Que si utilizas el camino activo tendrás que aprender durante mucho tiempo eso. Si utilizas el camino pasivo y te apalancas con gente de confianza, con gente donde tú puedas aportar tu dinero, pequeña, puedes empezar en pequeño, con mil euros, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué? Estás, ¿qué? Multiplicando tu dinero mientras tú haces otra cosa. Tu dinero está trabajando por ti. Tienes que saber si esa empresa, si esa persona te merece confianza o no. Tendrás que tomar la decisión con cabeza, con corazón también, pero pasito a pasito. Porque de lo contrario, el otro camino, el A, ¿verdad? El CA, el camino activo, va a conllevar muchísimo esfuerzo, como no, muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, porque vas a recorrer el camino tú solo. Entonces, quiero que pienses en esos dos caminos. Siempre que tú quieres invertir, aparecen esos dos caminos. Juan, es que no conozco a nadie que me ayude a invertir en inmuebles. Juan, es que no conozco a nadie que me ayude a invertir en criptomonedas, en bitcoins. Bueno, aquí tienes un equipo de gente que llevamos mucho tiempo con ello, en la escuela de inversión, un servidor, Juan Aro, para echarte una mano si así lo deseas. Pero acuérdate, independientemente de que sea Juan Aro, de que sea la escuela de inversión, tienes, tienes esos dos caminos a tu alcance. O, lógicamente, hay una parte del beneficio en el camino pasivo. Si tú eliges que otra gente mueva tu dinero, ¿qué ocurre? Que hay un porcentaje que se va a quedar esa gente. ¿Por qué no? ¿Y qué más da? ¿Qué ganas tú con ello? Que está tu dinero en manos de profesionales. Tienes que ocuparte de que sean profesionales, que no te se queden con tu dinero. ¿Sabes que lo puedes perder? Igual que tú, que lo puedes perder también. ¿Pero qué ocurre? ¿Que será quizás más difícil que lo pierda alguien que está constantemente, desde hace tiempo, invirtiendo, por ejemplo, en inmuebles o invirtiendo en criptomonedas o bitcoins? Las probabilidades juegan a tu favor, porque esa gente lleva haciendo muchas operaciones. ¿Qué ocurre? Que se van a quedar un porcentaje de beneficios. No me importa. Pero yo estoy haciendo otras cosas. De la otra manera, el camino activo, bueno, pues el riesgo es mucho mayor porque no tienes tanta experiencia. Y bueno, sí, no tienes que repartir con nadie. Pero a mí, ¿qué más me da repartir? Si estamos hablando de aumentar las posibilidades y las probabilidades de éxito. Acuérdate de esos dos caminos, ¿vale? Porque en mi vida me han ayudado muchísimo a poder seguir adelante y a lograr rentabilidades que yo solo no hubiera podido lograr. Me voy con Warren Buffett, ese gran genio que dice el verdadero inversor es aquel que desea que las acciones que lleva de una empresa bajen para poder comprarlas más baratas. Qué interesante, ¿verdad? Parece sencillo, pero la gente hace lo contrario. Compra cuando todo el mundo está comprando y no cuando realmente los precios están por el suelo, ¿no? Ahí hay pánico, hay miedo y ahí es donde aparecen los inversores inteligentes. Nada más, amigo, amiga mía, ya sabes, mi nombre es Juan Aro. Un placer estar aquí contigo. Te doy tres páginas web para que encuentres más recursos, más ayudas, que sigas adelante con tu camino y pudiendo ser cada vez más rico, ¿no? En todos los sentidos. La primera página, www.lascuelainversión.com, ahí encontrarás muchos recursos. www.juanaro.com, Aro con H. Otra página también donde encontrarás también más información. Y por último, si te gustan los inmuebles, pacemprendedorinmobiliario.es o .com, ahí también encontrarás muchas herramientas para que te conviertas en alguien, en un exitoso inversor, en este caso en inmuebles. Nada más, gracias por seguirnos y hasta un próximo vídeo. ¡Chao!